Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 32 y 33 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Revisemos. En el capítulo 32 de la segunda parte, la estricta actitud moral del eclesiástico en contra de la fantasía caballeresca parece ser derrotada cuando el duque concede a Sancho el gobierno de una isla. Esto subraya el gobierno de Sancho como algo más que un chiste cómico. Es decir, Cervantes utiliza la retirada del eclesiástico para que sus lectores evalúen el poder secular. ¿Es el eclesiástico injusto o están sus preocupaciones bien fundamentales? Resulta más increíble todavía en este mismo capítulo y en el siguiente que Cervantes entreteje los temas de la autoridad política y el feminismo. Las ansiedades masculinas sobre las barbas y las dudas constantes sobre la habilidad de Sancho para gobernar se juxtaponen con las alusiones a la impureza de Lucinea y con la sofisticada perspectiva femenina en la poderosa voz de la duquesa. Nótese también cómo Doña Rodríguez, con quien Sancho había discutido previamente, se deleita especialmente en la historia sobre una serpiente que devora el pene de Rodrigo, el último rey visigodo de España. En otras palabras, el simbolismo prefroidiano del Renacimiento es divertido, pero también señala el conflicto social. Los lectores modernos tienen a la risa floja ante las alusiones sexuales en la literatura. Esto está bien mientras no llegue a ser despectivo, especialmente en el caso de la mejor novela de todos los tiempos. No es accidental que las preocupaciones de Sancho sobre la suerte de barbas y penes coincidan con las noticias de que pronto gobernará una isla. Finalmente, notamos de nuevo que Cervantes mantiene el tema de Apuleio sobre el asno cuando la posibilidad de que Sancho reine coincide con su renovado interés por el bienestar de su rucio. Después de todo, como vimos en la aventura del rebuzno, el líder político de una nación no es otra cosa que un asno. Hasta aquí el resumen de los capítulos 32 y 33 de la segunda parte de la novela. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo video de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote de la Mancha 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 Descubre Don Quijote de la Mancha